¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. ¿Te gustaría saber cómo poner un link en una publicación de Instagram? Como te dije, mi nombre es Sebastián Wissner y en este tutorial te voy a explicar cómo hacerlo. Antes de comenzar, quiero comentarte que al final de este video vamos con un regalo, así que bueno, les doy la bienvenida y nos ponemos a trabajar. Es sabido que en Instagram, hace ya bastante tiempo, no se pueden poner publicaciones de los posts que tengan un link externo, o sea un link hacia afuera de Instagram, solamente se pueden poner los hashtags, se pueden etiquetar a otras cuentas, pero hay una forma que se puede de alguna manera lograr esto de llevar desde un post hacia un link externo sin pagar publicidad, porque sabemos bien que obviamente con campañas publicitarias esto se puede lograr, pero les voy a explicar una forma en la cual ustedes pueden generar una acción que les va a permitir poner un enlace externo, un enlace, no sé, hacia una página web, hacia su canal de YouTube, hacia su WhatsApp, para que puedan desde una publicación de un post de Instagram llevarlos hacia afuera. Ok, le explico qué vamos a hacer, cuál es la técnica y luego paso a explicar paso a paso cómo tienen que realizarlo. La técnica es la siguiente, es incorporar un código QR en la parte de la foto, de la imagen, de la publicación y de esa manera explicarle a las personas que están viendo su publicación qué tienen que hacer con ese QR, cómo leerlo desde el celular, eso es importante, para luego ir al enlace que ustedes, a la URL que ustedes quieren llevarlo. Esto porque se los digo de explicarle, porque mucha gente no sabe cómo leer un código QR o algunos no saben cómo leerlo desde el mismo celular, eso es importante y es lo que les voy a explicar en este tutorial. Antes que nada, vamos a explicar cómo generar un QR para luego ponerlo en la imagen, porque esto también es importante para quienes no saben cómo generar un código QR. En esta ocasión lo vamos a hacer desde Canva, pero hay un montón de aplicaciones, aplicaciones online que le permite generar códigos QR, incluso lo voy a explicar desde computadora y desde celular, por si no manejan la aplicación desde la computadora. Ok, estando en Canva, canva.com, les dejo el enlace en la descripción y primer comentario de este video para que puedan acceder. Lo que van a hacer es crear un diseño que en este caso lo voy a hacer cuadrado, como serían los posts de Instagram 1080x1080 para su facilidad, pero eso lo eligen porque no solamente esto sirve para Instagram, sirve para un montón de aplicaciones en las cuales ustedes pueden poner un código QR y la persona que lo escanea ir hacia la URL que ustedes quieran. En este caso vamos a poner de crear un post de Instagram, un post cuadrado, por eso están viendo que el lienzo, el Canva es cuadrado, 1080x1080 y lo que vamos a hacer es lo siguiente, primero creamos el QR, luego lo incorporamos a una imagen para luego publicarlo en Instagram y vea cómo se trabaja. Para generar un código QR en Canva, van a hacer clic acá abajo donde dice más y van a ver que una de las opciones dice código QR, como están viendo en esta sección. Hacemos clic, nos pregunta cuál es la URL que queremos llevar, en mi caso yo los voy a llevar hacia mi canal de YouTube, pero a modo de ejemplo, ustedes eligen, acá van a pegar la URL que es el destino donde quieren llevar desde esa publicación de Instagram. Muy bien, en este caso entonces le pego la URL que lleva directamente a mi canal de YouTube, pueden verlo, le ponemos generar código y en esta acción nos muestra el código QR que la persona que lo lee lo estaría llevando hacia mi canal. Acá un detalle importante, ustedes pueden jugar con este código, ampliarlo, no le modifiquen lo que es el ancho ni el largo, simplemente muévanlo de las esquinas para que quede en la misma forma que original, o sea solamente ampliarlo. Y otro detalle importante del diseño, dejen un pequeño margen, no lo pongan completo en todo el lienzo para que no se dificulte la lectura, así que le dejan un borde blanco y lo único que tienen que hacer una vez que ya generaron este QR es descargarlo, tienen distintas opciones, puede ser NG o JPG, lo descargan a su computadora, luego vamos a proceder a crear la imagen que queremos publicar y ponerle este código QR en la parte de abajo, en alguna sección de la imagen para que quede no ocupando todo el resto de la imagen. Muy bien, una vez que descargamos el código QR que acabamos de generar en Canva, vieron que es súper sencillo, vamos a crear ahora sí la imagen, lo que sería el post, la publicación que vamos a subir al feed de Instagram. De esta manera entonces vamos a poder pegar ese QR en una imagen. Vamos a nuevamente crear un post de Instagram, nos abre una nueva ventana. Lo primero que vamos a hacer es elegir la imagen que sería el fondo de la publicación. Muy bien, en este caso voy a usar esta imagen que tiene que ver con lo que sería YouTube. La vamos a ampliar para que quede en todo el ancho. Esa es una forma y si no pueden hacer botón derecho, establecer imagen como fondo. Ya el mismo Canva se las completa en todo el ancho y ahora viene esto de pegar el código QR que recién generamos. Esto si ustedes lo descargaron en la computadora, lo único que hacen es arrastrarlo hacia Canva y lo van a pegar. Muy bien, acá están viendo el código QR que descargué. Lo vamos a arrastrar hacia Canva. Y acá me dice copiar. Lo suelto y fíjense que lo pega. Podemos achicarlo siempre de las esquinas. Recuerden eso. Podemos achicarlo un poco más para que quede no tan amplio. Eso van a tener que analizar hasta cuán chico lo pueden poner para que se lea bien el QR. Y una vez que pegaron este QR pueden poner toda la parte de leyenda que ustedes quieren. Pero esto que les voy a decir es importante. Luego voy a volver un poquito a esta imagen porque acá van a tener que poner una leyenda para que las personas que están viendo esta publicación sepan qué hacer con ese QR. Sobre todo si están en celular. Que la mayoría de las personas hoy trabajan o revisan redes sociales desde celular. Entonces, acá va a ser muy importante, muy importante una leyenda que vamos a poner. Luego les voy a explicar qué es lo que tiene que decir para que la persona que está viendo esa publicación en Instagram sepa cómo leer este código QR. Muy bien, en este caso yo me voy a descargar entonces la imagen para publicarla en Instagram y vean cómo se trabaja ya desde el celular que es lo que ustedes van a tener que explicar a las personas con una breve leyenda en texto acá arriba para que entiendan las personas cómo trabajar con el QR. Y ahí viene el secreto y sobre todo la importancia de explicarlo porque muchas personas no saben cómo leer un código QR. Entonces lo descargamos a la imagen y la vamos a subir a Instagram. Muy bien, en este caso les estoy mostrando lo que sería un perfil de Instagram que uso para enseñar. Y fíjense que hice una publicación, acá la pueden estar viendo, que tiene el código QR. Y ahora viene lo importante porque la gente lo va a ver al QR y no va a saber qué hacer. Les voy a mostrar el paso a paso, pero esto que les voy a explicar es lo que ustedes tienen que dejar escrito en el post, en la publicación, para que, como les digo, la persona que lo vio sepa cómo leer ese QR. Los pasos son los siguientes. Una vez que la persona está viendo la publicación, lo primero que ustedes tienen que explicarle es que haga una captura de pantalla. Muy bien, una vez que inicia la captura de pantalla, fíjense que nos despliega varias opciones en la parte de abajo y una de ellas es compartir. Cuando hacemos clic en compartir, en mi caso, yo porque ya tengo descargada la aplicación Lens, la están viendo aquí, esa aplicación es la que van a utilizar para hacer la lectura del código QR. Es, de alguna manera, una aplicación nativa que ya está trayendo Google. Incluso, les voy a explicar que en celulares que todavía no descargaron Lens, igual funciona porque ya viene asociado a Google. Esto funciona en Android y en iOS también está funcionando Lens. Es la aplicación que vamos a usar para leer el código QR. Tienen que explicar que la persona haga una captura de pantalla y luego le ponga compartir con este botón, este símbolo de los tres puntitos. Hacen clic y le aparece, en mi caso, Lens. Si no, les va a aparecer, se llama buscar imagen con el símbolo de Google. Y esa opción también reemplaza lo que sería la función de Lens para quienes no tienen la aplicación nativa, como ven en esta imagen. Hacemos entonces clic donde dice Lens y fíjense, algo súper importante. Enseguida, la aplicación de Google empieza a analizar la imagen que estamos viendo y interpreta en el código QR que hay un enlace. Y fíjense lo que aparece, que es un enlace hacia YouTube. Hacemos clic y nos está llevando directamente a mi canal. Y ahí es de la manera, la forma que podemos hacer que desde una publicación de Instagram lo estamos llevando hacia un link externo. En este caso, el canal de YouTube mío. Pero ahí pueden, por ejemplo, llevarlo a WhatsApp, a una página web. En fin, eso lo sabrán ustedes. Incluso sirve también para quienes quieren hacer el comercio electrónico de llevarlos a una tienda o directamente para vender un producto. Entonces, repito el proceso. La persona que está navegando encuentra el post de Instagram. Le sugerimos, le explicamos que haga una captura de pantalla que comparta y que lea la imagen, o sea, que la comparta con Lens. En este caso, si no tienen Lens, es buscar la imagen en Google, que es la misma función. Y les aparece ya el enlace para que puedan cliquear e ir al lugar donde ustedes desean. Muy bien, entonces, volviendo un poquito a Canva, lo que le explicaba hoy anteriormente es que deberían poner una leyenda debajo, perdón, arriba del QR, que es los pasos que tiene que hacer la persona para leer esa imagen de código QR. ¿De qué manera? Ponen texto, agregar. Vamos a ampliarlo un poquitito y van a poner... Muy bien, podrían incorporar entonces un texto similar a esto que estoy escribiendo que dice, haz captura de imagen y usa la función compartir. Luego, elige Lens o buscar imagen en Google para acceder al link. ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen descargada la función, la aplicación Lens. Entonces, con buscar imagen, como les mostré acá arriba, les puede servir. Pero, algo importante antes de continuar. No se olviden de suscribirse y activar la campanita, porque seguramente les va a interesar los próximos tutoriales y también los sorteos que vamos a estar publicando. Ok, una vez que entonces agregaron este texto, que es muy importante para que la persona entienda qué es lo que tiene que hacer, suben la imagen a Instagram y también puede reforzar la idea en el texto, lo que sería el copy del anuncio, diciendo, para acceder al link, guarda, hace una captura de imagen y comparte la imagen con buscar imagen o Lens. Entonces, de esa manera les va a aparecer el link. Entiendo, la gente no está ambientada, por eso van a tener que explicarlo un par de veces hasta que se acostumbren a esta lectura de códigos QR desde el mismo celular. Eso es lo importante. Para aquellas personas que no tienen computadora, les voy a explicar cómo hacerlo desde Canva en el celular. Muy bien, en este caso me voy a Canva desde el celular para generar una nueva imagen, un post, y explicarle dónde se encuentra esto de generar el QR, que también de alguna manera es similar a lo que sería en la computadora. Muy bien, estoy en Canva del celular. Vamos a poner post para Instagram como diseño, porque es un diseño cuadrado. Le vamos a poner un diseño en blanco y acá viene algo súper importante que deben prestar atención. Fíjense en la barra de menú que tienen arriba, que dice plantillas, galerías, fotos, ustedes van a ir corriendo hacia la izquierda y aparecen varios menú y a lo último dice más, que era el más igual al de la barra que aparece en la computadora. Y acá les aparece también lo del código QR. Incorporamos código QR, van a pegar la URL como le expliqué en la computadora y luego le genera el código. Muy bien, en este caso lo voy a testear con otra URL para que vean qué se puede hacer. Y vamos a poner generar link. El código QR, insisto, siempre que lo vayan a ampliar, desde las esquinas y no ocupen todo el ancho de lo que sería el fondo, lo que sería el Canva. Una vez que lo tienen, lo único que hacen es guardar la imagen. ¿De qué manera? Con la flechita hacia arriba le ponen guardar como imagen y luego ese QR lo van a utilizar para pegarlo sobre una imagen, así como mostré en computadora, en la parte inferior, generalmente derecha o izquierda, con la leyenda que le estuve comentando para que las personas sepan cómo hacer. ¿Ok? Muy bien, amigos, no es más que eso. La verdad que es una técnica, un poco una fusión de técnicas, pero les va a permitir de alguna manera desde Instagram llevarlo al link externo, cuestión que hoy no se puede y hace ya varios años que no se puede, salvo pagando publicidad. Así que bueno, los invito a que me digan en los comentarios, me gustaría saber en los comentarios si pudieron, si lo lograron, si tienen dudas, díganme si Seba pudiera hacerlo, no me salió o me faltó tal cosa, háganmelo saber en los comentarios, les agradecería mucho. Y les hago una pequeña tarea. Vuelvan a ver el video. En un momento del video puse un pequeño QR, detengan el video, logren escanearlo como les enseñé y luego me dejan en los comentarios el texto que dice en el video. Es una sorpresa y les va a permitir participar para un próximo concurso. Como les digo, vuelvan a ver el video. En un momento pongo unos segundos un QR, a ver si lo detectan y ahí es cuando lo van a leer y van a ponerme en el comentario qué es lo que dice el texto, para que de esa manera participen de un próximo concurso. Perfecto, ahora sí vamos a hablar un poco del regalo. El regalo que tengo preparado no es uno, sino vamos con dos regalos. El primero es un reporte, un e-book a modo PDF, en el cual le explico 77 ideas de productos digitales para vender en tiempos de crisis. Esto de la pandemia ya nos tiene bastante acostumbrados a trabajar en forma distinta, a trabajar de casa. Bueno, en fin, les voy a compartir un reporte donde tienen 77 ideas de qué tipo de productos digitales pueden vender y de esa manera obtener y generar ingresos trabajando de la computadora en su casa. Y el otro regalo que tengo preparado es la posibilidad de acceder a una herramienta totalmente gratis para crear micropáginas a modo sitio web, pero sin conocimiento de desarrollo, de diseño web, nada. Simplemente es mover bloques y van creando una micropágina, así como ven los ejemplos en pantalla, e incluso les sirve para ponerla en el perfil de Instagram o si quieren publicarla por WhatsApp. En fin, ustedes sabrán el destino. Pero es muy, muy interesante y como les digo, tiene una versión gratuita para probar la aplicación. Es gratuita por siempre y también tienen versiones pagas con muchas más funciones, pero bueno, eso queda a criterio. Les recomiendo que me hagan saber sus dudas. No se olviden de suscribirse, obviamente, porque les va a servir para enterarse de los próximos tutoriales y sobre todo porque en el próximo video voy a hablar de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!